Nos recibimos con un fuerte aplauso, esta bonita estampa mexicana. Samba y paloma, su cacerío, guadalacara, guadalacara, sabe sabura que era mojada. Hay colomitos lejanos, hay ojitos de agua hermanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la Roma no nos dejaba ir a esa bomba. Música Ay, 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 la que pa que pueblito. Música Tus dolorosos cabritos Hacen al fresco en un set de pachi para la viga junto a mariachi y en los parianes y al parería suenan con triste melancolía. Música 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 Un fuerte aplauso para ellos.